El Ministerio Público retomará el próximo lunes 3 de agosto la reactivación gradual de actividades presenciales de su personal de Fiscalía. Fiscales, forenses, técnicos y administrativos a nivel nacional, exceptuando aquellas sedes en las que aún no se autoriza iniciar la fase 1 de la reapertura. La Fiscalía General de la República, mediante comunicado oficial, decidió reiniciar actividades con el 20% de empleados y funcionarios, cuya condición de salud son las más óptimas. Y atendiendo las recomendaciones enmendadas por parte del comunicado emitido en fecha 28 de julio del año 2020 por el Gobierno de la República a través del Consejo Secretario de Estado y la propuesta de la mesa multisectorial con relación a la reapertura económica en su fase 1. A partir del día miércoles 29 de julio del año 2020, en esta primera fase de la reactivación gradual de actividades presenciales con el 20% del personal a nivel nacional, se iniciará en base a la densidad poblacional, niveles de contagio y propagación del COVID-19 en el país. Desde este lunes 3 al 15 de agosto del presente año, dice reapertura de labores, se efectuará adoptando el protocolo de bioseguridad, medidas de prevención del contagio del SARS-CoV-2 para la seguridad de la salud en el lugar de trabajo. Aprobado por parte de las máximas autoridades de la institución a través del cual se establecen los procedimientos de fumigación, desinfección y limpieza de las instalaciones. Así es de que el próximo lunes se retoman actividades por parte de las autoridades en el Ministerio Público en un 20% sus empleados, sus colaboradores, diferentes fiscalías deberán presentarse a sus centros de trabajo.